¡Suscríbete al canal! Yo me llevo muchas de las cosas que mi padre tomaba porque mi padre vivió 108 años y estaba bastante fuerte. Ok, esto es jengibre. Esto es la raíz del jengibre. El jengibre es una raíz. Es muy fácil de plantar. Usted puede, por ejemplo, tomar estas que tienen estas como marquitas, ¿no? Que parecen pequeños deditos. Y usted siembra esa parte y el jengibre es bastante fácil para cultivarlo. Tiene muchísimas propiedades. El jengibre sirve para la atención física y emocional. Es un excelente antiinflamatorio. Tiene beneficios para los dolores de cabeza, las migrañas. Además, es un detox y te limpia el sistema digestivo de una manera, especialmente cuando lo mezclas con limón. También sirve para los dolores musculares. Tiene propiedades para la congestión nasal. Sirve para los dolores de los ovarios y los problemas menstruales. Además, es sumamente beneficioso para el que tiene cáncer de ovario por las inflamaciones que se le provocan. Pues es bueno tomarse su té. Es un muy buen gastrointestinal. Ayuda con las náuseas y mareos. Cuando usted se siente como que tiene problemas con mareos y náuseas, puede usarlo. Ayuda para el sistema inmunológico. Se dice que también ayuda a que el metabolismo se regule. Y es sumamente efectivo para perder peso o para mantener el peso. Si usted quiere mantener el peso, tómese lo que yo voy a preparar ahora todas las noches. Y va a mantener su peso regular. Y si lleva una dieta a la par, pues va a perder peso. Es sumamente interesante todo lo que puede hacer el jengibre por ustedes. Pero cuando usted sienta que su organismo está muy intoxicado de lo que sea, de lo que sea, use jengibre. Así que les voy a mostrar de momentito cómo hago yo esta té o infusión de jengibre todas las noches. Si me notan, suena un poquito congestionada porque ayer estuve metida en un área donde había un aire acondicionado muy fuerte por muchas horas. Y ahora es mañana. Yo me lo tomo en las noches, pero me lo voy a tomar en la mañana porque esta vez lo estoy tomando para la congestión nasal. Y nos vemos un poquito más tarde. Bien, aquí tengo agua hirviendo o casi por hervir. Y lo que hago es agregar los trocitos del jengibre. Yo lo hago muy fuerte. Usted no tiene que hacerlo tan fuerte. A mí me gusta que pique. Específicamente cuando usted está muy congestionado o tiene problemas de alergias nasales, déjelo que hierva y se va a poner bastante fuertecito. Y entonces lo retira, lo deja descansar un poquito y procede con lo que sigue. Tenemos aquí, ya hemos pasado por el colador, el té, el líquido, ¿no? Lo echamos en nuestra taza donde vayamos a tomarlo. Y ahí usted va a agregarle, en este caso yo le estoy agregando medio limón, media o una rodaja de limón. Prefiero mucho más limón que este. En las noches yo le he hecho un limón completito, pero esta vez, como les decía, es porque me levanté con esta molestia nasal. Y entonces con esto lo voy a resolver. Seguimos en un momento. Lo que voy a agregar, si usted tiene con usted, es una cucharadita de miel. El día de hoy yo le voy a agregar también un poquito de azúcar porque tengo ese deseo como de tomar algo dulce. No extremadamente dulce, pero sí le voy a agregar una cucharadita de azúcar. Me recomiendo usar azúcar morena, es la que a mí me gusta. Esta la compró mi esposo en el supermercado, disculpen los ruidos. Y esta es la que voy a usar porque es la que tengo a mano. Pero siempre si puede, utilice otro tipo de azúcar. Amigas y amigos, así concluimos con este videíto. Me estoy tomando ya mi té. Yo espero que ustedes lo puedan hacer. Recuerden, esto lo va a ayudar a desinflamar el estómago. Lo ayuda a adelgazar. Pero sobre todo, los resultados de desinflamar el estómago los va a ver de manera inmediata. Así que si a ustedes, a esas personas que se les hincha mucho la barriga, su estomaguito, se toma este té. Yo espero les sirva. Tengo otros tips para ustedes por ahí en los próximos minutos y se resumo más adelante. Muchísimas gracias. Tenga un bendecido día y recuerde, peace and love. Bye.